Miguel de Unamuno La feliz ignorancia Leído por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Parecía que la doctrina de la feliz ignorancia Era cosa reservada a ciertos teólogos Pero no es así Pues también entre los artistas y escritores Hay no pocos que la profesan Recordando sin duda que Según el relato bíblico Nuestros primeros padres cayeron en el pecado original Quedando sujetos al trabajo y a la muerte Por haber probado del árbol de la ciencia Que el señor les vedó Han sido no pocos los que han cantado Las excelencias de la inocencia En el sentido de la ignorancia Quien añade ciencia añade malicia Dijo el sabio por antonomasia Y este estribillo Ha venido resonando a través de los siglos El catecismo de la doctrina católica Más usual en España El del padre Astete A cierta pregunta responde así Eso no me lo preguntéis a mí Que soy ignorante Y quiero seguir siéndolo Debió añadir Doctores tiene la Santa Madre Iglesia Que os sabrán responder He aquí la fórmula más popular y más precisa De esta horrible fe implícita O fe por delegación Que nos tiene acorchada el alma ¿Quién no ha oído alguna vez en su vida Hacer el panegírico de la ignorancia Y del burro santo? Y sin embargo He de repetir aquí Lo que en otra parte tengo dicho Y es que el burro no es santo Ni el ignorante En cuanto ignorante puede ser bueno Y que yo prefiero ser ángel desgraciado A no cerdo satisfecho Pero esta doctrina de la feliz ignorancia Parecía reservada a los teólogos malos Que tienen miedo a la ciencia Cuando de aquí Que la encontramos proclamada por artistas y literatos Es legión el número de los literatos jóvenes Que entre nosotros se jactan De no leer ni estudiar cosa seria Aduciendo que el estudio y la ciencia Matan la inspiración La inspiración La frescura La espontaneidad ¿Qué entenderán por estas palabrejas tan asendereadas? Esos jóvenes de profesión E ignorantes de afición Cuando se habla de libros y de estudio Os salen con el estribillo de la vida Y hoy es el día En que tampoco sé Que quieren decir con eso La vida Es que no vive el que estudia Y luego hay que ver la vida que ellos hacen La más monótona La más uniforme La más pobre La más aburrida Esa ignorancia Cultivada No les impide por otra parte Hacer poesías paganas Sin haber estudiado el paganismo Largarnos alejandrinos Versallescos En que se nos habla De la pompadur Sin haber penetrado en el espíritu de aquella época Y cosas por el estilo Y no tienen siquiera La frescura de don Manuel Fernández y González Que escribía novelas Históricas Y cuando una vez Le echaron en cara Que no estudiaba la historia Replicó Yo la historia No necesito estudiarla Porque la presiento Una cosa por el estilo Se cuenta de Víctor Hugo El estudio mata la espontaneidad De la inspiración Dicen ¿En qué se la mató a Leopardi? Que era doctísimo ¿O a Carducci? Un profundo erudito Conocedor de literaturas clásicas Antiguas y modernas Otro joven de estos Que lo son de profesión Hay en efecto unos profesionales De la juventud Me decía ¿No querer leer para conservar su originalidad? Y V de replicarle Así Lo que conseguirá usted Es descubrir mediterráneos Salir con cosas Que cree usted Suyas Y son antiquísimas Cuando más uno lee y estudia Cuanto más sabe lo de los demás Más original es Porque la originalidad No consiste precisamente en Decir algo que antes No haya dicho otro Cosa bastante fácil Sino en combinar Y relacionar De una manera personal Y propia Los pensamientos Del común acervo Padre no ha de estimarse Al que engendra A un hijo Sino al que le cría Educa y forma Hasta colocarle En el lugar En que mejor viva Y sea más útil A la sociedad Y así Un pensamiento Es más De quien supo colocarlo En su sitio En el lugar lógico Que entre los demás pensamientos Le corresponde Y desde el que proyecte Más luz Sobre estos Y brille él más Que no quien primero Lo formuló Aislado Escritores muy medianos Han dejado sentencias nuevas Y otros muy originales Están llenos de ideas ajenas Nadie dudará De la grandeza Y originalidad De Shakespeare Y sin embargo Apenas hay frase suya Célebre De la que no se pueda Encontrarla En otra parte Así como los argumentos De sus dramas Los tomaba De otros escritores Suele haber También En algunos de estos Originales Atenazón Cierta hipocresía Que les lleva A ocultar Lo que leen Y esconderse Para hacerlo Tal celebérrimo Poeta español Hubo Que negaba A saber francés Y sin embargo Lo sabía Y además Algo de inglés Y cuando leen ¡Ay! Que cosas leen Por lo general Nuestros literatos Literatura Y nada más Y así Hacen teatro De teatro Novela De novela Lírica De lírica Me preguntaba Una vez El malogrado Poeta Gabriel Igalán ¿Qué le aconsejaba Que leyese? Y le contesté ¿Va usted A dedicarse A la poesía? Pues lea usted De todo Hasta de poesía Pero de esta Menos Mucho menos Que de lo demás Lea de ciencias De historia De religión De filosofía Sobre todo De filosofía Y a los grandes poetas A aquellos Cuyas obras Han salvado los siglos Pero aquí sucede Que leer Al último coplero De moda En París En Madrid En Barcelona O en Buenos Aires Impide a muchos Leer a Homero A Dante A Sésped A Brigilio A Goethe A Warburg A Cornel O a Lamartín Hay una especie De desvío Hacia lo grande Y permanente Hacia lo consagrado Y sobre todo Hacia aquello Cuyo conocimiento Exige esfuerzo Así se explica La versión Que entre nosotros Se nota Al estudio De la filosofía Y esa aversión Se refleja En la singular Vaciedad E insustanciabilidad De lo más De nuestra producción literaria ¿Quién lee con atención A Platón A Séneca A los padres De la iglesia A Bacon A Spinoza A Descartes A Locke A Hume A Kant A Hegel A Stuart Mill Y a tantos otros Cuyas obras Pertenecen Ya al legado Perpetuo Del linaje humano Beethoven Hacía de la lectura De Platón Su lectura Favorita Y a alguien Y a alguien Y a alguien que preguntaba Para qué le servía eso Al componer música Se le dijo muy bien Que la música Se compone con el espíritu Y Platón En Sancha Este Una cosa es La formación puramente Libresca del espíritu Y otra muy distinta Ese horror A los libros Sobre todo A los libros sustanciosos Una cosa es Tomar al libro Como fin O poco menos Como le sucede A esos Que se llaman Bibliófilos Coleccionadores De códices Y ediciones raras Y otra cosa Muy distinta Ver en el libro El principal medio De cultura Enseña A ver La naturaleza Decía a Ganiber Que él nunca tomaba Notas De los libros Que leía Y leyó muchos Y los leyó bien Sino que dejaba Que las ideas Que ellos le daban O le sugerían Se fueran Asentando Por sí mismas Y organizándose En su espíritu Y es que No leía Para citar Aunque alguna vez Citase Porque había leído Y de Darwin Se cuenta Que según Iba leyendo un libro Iba arrancándole Las hojas Y éstas No contenían nada Que él creyese digno De volver a ser leído Y así En su biblioteca Compuesta de no muchos volúmenes Eran Los menos Los que estaban Enteros y completos No Lo que se observa Entre una parte De nuestros jóvenes Literatos No es horror A la erudición Y a la Bibliofilia Sino horror A la ciencia Y al estudio Es más Se da el tipo De pedante Aborrecedor Del estudio Del que lee Lo menos que puede Pero cita Todo lo que lee Y hasta he conocido Un lector de catálogos Los que apenas leen Sino reseñas bibliográficas Y críticas Que les permitan Hablar de libros Y autores Sin haberlos leído Son legión Constituyen Una plaga Decía hace unos años Un periodista alemán Que escribió Sobre España Que no era Lo peor de esta El gran número De analfabetos El número Que se ha exagerado Mucho Y se disminuye Rápidamente Sino el que Entre los que Saben leer Los más O leen muy poco O leen muy mal La afición a la lectura Va desarrollándose Y aumentando en España Pero hay que decir En honor a la verdad Que esa afición Es mayor entre las clases populares Aunque algún mentecato Se lo tome a paradoja He de decir Que relativamente La gente que menos lee O no lee Más que futilidades Es la gente de letras El literato con harta frecuencia Odia la lectura Y desde luego Lo que lee Lo lee de gorra Y que lee A lo sumo Las producciones De sus compañeros Y colegas Cuando estos Se las regalan Claro Si esto sigue así Llegará el día En que si los literatos Somos doscientos Haremos tiradas De doscientos ejemplares De cada una De nuestras obras Y nos lo cambiaremos Con sendas dedicatorias Para cambiar luego Los bombos disparatados Y los palos No menos disparatados Y eso tiene una fácil Pero triste explicación Desde que la literatura Se convierte en medio de vida Por precaria que ésta sea En industria sujeta A comercio Lo que al literato Le interesa Es averiguar Los gustos del público La bondad intrínseca Y duradera De su artículo de comercio Le tiene sin cuidado Lo importante Es que se adapte Al mercado Y satisfaga Y satisfaga a la demanda Por eso estudia El mercado Y el mejor modo De hacerlo Es estudiar los productos Que hayan Aceptación más grande En él Que tal o cual novela Llegó a ser un éxito De librería Pues leamos esa novela Para ver en qué pueden Consistir tales éxitos Claro está Que los llamados Éxitos de librería No son siempre Ni mucho menos Éxitos permanentes literarios Y que no pasa Por el mejor escritor El que más vende Por el solo hecho De vender más Que los otros Pero a las gentes de letras La gloria Les preocupa mucho menos De lo que tratan De hacer creer A los demás Una de sus conversaciones Favoritas Es la de lo que ganan Este o aquel Todo esto Unido a una especial Dipsepsia intelectual Permita Semela metáfora Hace que se tenga En aborrecimiento O poco menos A la lectura y estudio De aquellas obras militares Literarias Científicas Filosóficas O religiosas Que son como hitos En la marcha ascendente Del espíritu humano Para qué molestarse En digerir La ética de Spinoza O la lógica de Hegel Pongo por caso De obras repulsivas A esos espíritus De que vengo hablando Hay además Para enfrascarse En esas lecturas Que prepararse Y aprender Cierto tecnicismo Y aquí La mayoría de las gentes Aborrecen toda lectura Que exige preparación Sobre todo La de la filosofía Este horror A la filosofía Y esta debilidad intelectual Que impide a tantos De los nuestros Penetrar en ella Es lo que ha hecho La boga De ciertos filósofos A menos Y de vulgarización Spenser Spenser Hombre de vastos conocimientos Más vastos Que profundos No pasaba de ser Un diletante O aficionado A la filosofía Con cierta radical Incomprensión De lo más profundo De ella Y a esta Su deficiencia Debió gran parte De su boga Sus Superficionalísimas Críticas Al cantismo Y todo aquel Mezquino Razonar De la primera Parte De sus primeros Principios Toda esa filosofía De ingenioso Desocupado Como de ella Dice Papini En el crepúsculo Dei filosofii Estaba a la altura De la comprensión Del común De las gentes Hombre de más intensidad De pensamiento De mayor penetración Crítica Y sobre todo De mucha mayor Comprensión metafísica Es Oppenhauer Pero la boga De este Se debió Más que a su Pensamiento fundamental A las butaz Paradojas E ingeniosidades Con que sabía Exponerlo Y a su talento literario Y si pasamos a Nietzsche Este gran poeta Es indudable Que lo más De su fama Se le debe A la decadencia De los estudios Filosóficos A la extensión Del dilatentismo Y a que entre otras Malas pasiones Que halaga En sus admiradores Y adeptos Se adapta A la ignorancia Filosófica De la mayor parte De estos Lo que más prestigio Ha dado entre nosotros A Nietzsche Son sus ataques A Cristo Y al cristianismo Y se lo han dado A favor de la profunda Ignorancia Que respecto al cristianismo Y a Cristo Domina entre nosotros Tal Badulaque Que en su vida Ha leído El evangelio Por entero Y mucho menos Lo ha meditado Y que tiene horror A estudiar Las obras maestras Del espíritu cristiano Se entusiasma Ante aquello De llamar a Cristo Ladrón de energías Y decir que su religión Es una religión De esclavos Y con esto Cree el pobrecito Que ya está Desesclavizado Me he fijado En tres hombres De verdadero mérito Cada uno En su esfera En tres conductores De almas Como son Spencer Schopenhauer Y Nietzsche Pero si desciendo De ello Nos fijáramos En la boga De tal o cual Publicista Que pasa por algo Filósofo Que de cosas No veríamos Se traduce a Sergi O a Ledantec Pero no a Benarius O a Renoubier Y ello es natural Claro Y luego todo esto Se refleja en la pura literatura En la que llaman Vaga y amena Que a pura vaguedad Y amenidad Acaba por perderlas Quedándose en ñoñería Y ramplonería Bien sé yo Que una obra de arte No es ni tiene que ser Una obra filosófica Pero cuando no tiene Su filosofía dentro Sepalo o no El autor mismo Será Obra de arte Endeble y floja La Iliada Sirvió de repertorio De ejemplos A los filósofos paganos Y el cantar De los cantares Un canto erótico De base de especulaciones Místicas Para los filósofos cristianos Salamanca Octubre De 1907 Mística de la Paz 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 ¡Gracias!